La jornada de ayer tuvo dos encuentros. Arrancando por la capital, los gigantes del Chibao estuvieron visitando a los tígeres del Liceo en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Miguel Andújar conecta rodado que cruza de hit hacia el jardín central. Anota Mel Rogas Jr. remolca la primera carrera del encuentro. Miguel Andújar, el Liceo. Ya ganaba el partido en el mismo primer inning. Una carrera por cero. Un inning siguiente. Emilio Bonifacio conectó esta línea por la raya de primera base. Es un extra base para Bonifacio que va a traer la segunda del Liceo. Dobló para tercera Bonifacio y llegó de pie. Terrible remolcador para el capitán azul. Dos por cero. Arriba los tígeres en la capital. En el quinto albatazo importante del partido, Ramón Hernández. Sí, por todo el desfile. Para Ramón Hernández, su primero de la campaña. Con uno a bordo y los tígeres ampliaban ventaja. Cuatro carreras por cero. En el séptimo, José Fermín conectó rodado por un error del antesalista azul. Hizo que llegara la primera carrera de los visitantes. Cuatro a una se colocaban en la pizarra los gigantes del Cibao. Con esta que fue su primera y única carrera del encuentro. Porque para el noveno, Jeno Asensio se encargó del salvamento. Su número nueve de la temporada. Y el Liceo ganó cuatro a una a los gigantes en Santo Domingo. En el Estadio Cibao de Santiago, los Leones del Escogido enfrentando a las Águilas Ibaeñas. En el tercer episodio, el receptor Mike Papirsky conectó este cuadrangular por el jardín derecho. Para Papirsky, le daba ventaja a los Leones una carrera por cero en el tercer episodio. Ante los envíos del abridor Alfredo Simón, quien estuvo abriendo por los locales. Las Águilas respondieron de inmediato con este sencillo que cruza de Yadiel Hernández. La bola se interna a right field. Bien, el tiro a la goma se empató al juego. Una por una. Allá en Santiago, sencillo remolcador de Yadiel Hernández. En la cuarta entrada, seguía Alfredo Simón en la lomita y llegó este batazo hacia atrás. Profundo, sí, por todo el center field. Honrón para Framir Reyes. ¡Wow! Dos por una, arriba los Leones. Su honrón número ocho de la campaña. Líder de la liga en este encasillado, la mole Framir Reyes. Seguía el ataque de los Leones y ahora le tocaba el turno a Héctor Rodríguez. Por todo el right field. Sí, honrón para Héctor Rodríguez. Ampliando ventaja a los Escarlatas. Tres carreras por una. Tercer honrón del partido para los Leones. Honrón solitario de Papirsky. Honrón solitario de Framir. Y este también de Héctor Rodríguez. En el quinto volvió a producir Yadiel Hernández. Con este sencillo al jardín derecho. Viene una más para las Águilas. Que descontaban y colocaban el juego por la mínima. Tres carreras por dos. Música 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 En el sexto, Eric González conecta esta línea que pica hacia el jardín central. No la pudo tomar bien el restituyo al jardinero central. Viene otra para los Leones que ampliaban ventaja cuatro carreras por dos. José Ramírez en el séptimo conectó este batazo. La bola cruza hacia el jardín derecho. Viene una más para los Leones. Cinco a dos el juego. Seguían ampliando ventaja los rojos. En el séptimo, con las bases llenas, batazos a la banda contraria de Eric González. En su extra base vienen dos más para los Leones. Doble remolcador de Eric González. Siete por dos el partido. Hasta que llegamos al noveno y los Leones dominaron el partido. Siete carreras por dos. Victoria para los rojos. Como visitantes allá en Santiago.